Hola a todos, soy Mario y les traigo el segundo capítulo Básicamente, dentro de la plantilla he personalizado ventanas, puertas y algo de suelos Para facilitar el trabajo y tener más comodidad Dentro de la plantilla personalizada, apretamos WA para crear los muros Gracias a los comentarios que me dejaron dentro de Facebook y Youtube Pude aprender a personalizar esto, borrar los que vienen de Foul Y colocar los míos personalizadamente Tengo los muros cortinas y los muros genéricos, los bloques de cementos, todos Lo único que tenía que hacer era, dentro de navegador de proyectos, venir a familias, muros Muro apilado, muro básico y muro de cortina Voy a los muros básicos y acá te van saliendo uno por uno los muros que yo tengo cargados dentro de la plantilla Si no me gusta algo, clic derecho, suprimir Continuando, para las ventanas Selecciono cualquier muro, en este caso cualquiera Voy a elegir el muro apilado, que es nuevo, hace poco lo creé Con CR hacemos los cortes, para cortar comandos Vamos a sección Gráficos altos Lo que tiene de bueno este, en particular, es que ya te agorra la parte de abajo del muro de carga O muro de cimentación El cajón hidrófugo, ya personalizado, con los revoques del lado exterior y del lado interior Lo único que podemos poner es la parte del suelo Ya quedaría la envolvente hidrotérmica para que no, para tratar de que no entre el agua Básicamente Colocando las ventanas, ahora, es WN, Windows, en inglés No mames, wey Los comandos son así Y tenemos todos estos tipos de ventanas, que mayormente yo utilizo O las que pude descargar por internet O las que ya venían por default y me gustaban bastante Puse una de cada una, para no sobrecargar tantos modelos Y utilizar el más cómodo De última Si a esta ventana no les gusta TL, para, perdón, TL, gráficos Para cambiar los gráficos Y vamos a poner líneas ocultas Para que se vea mejor Si no les gusta el ancho de esta ventana DI, para cotar D080 Lo único que tiene que hacer es editar tipo O duplicar O a esta propia ventana se la cambia En cotas te van a salir Altura, 1.30 Anchura, 1 metro Vamos a aplicar Y aceptar Ahora la ventana TI Estaría midiendo 1 metro Voy a cargar algunas ventanas En particular Van a tener un ejemplo De las que pueden aparecer En Windows Cargo algunas en particular Si ustedes después Se toman el tiempo De mirarlas De examinarlas De abajo La link de la descripción De abajo Les voy a dejar La plantilla de estudio Para que la puedan importar Y verla Cómodamente Con sus Con el tiempo Que ustedes quieran Y borrar O cargar O más plantillas Que agradable sujeto Con 3D Las teclas 3D Yo voy a la volumetría Más adelante Voy a subir un video Con los comandos de Revit Para Simplificar los tiempos De uso Por ejemplo Vas a muro Y ahí te sale WA Para Simplificar los comandos Básicamente serían así Las ventanas Y las puertas En planta baja DR Doors Tenemos Puerta de garage Una cota Doors Puerta de entrada Con una hoja ¿Qué más tenemos? Tenemos Puerta de entrada Roble La de garage Superior Tenemos también La que cargue Ahí está Tenemos Puerta de entrada Edificio Puerta abatible Puerta de interior Puerta de interior De 60 70 Y 80 La de 60 Más que nada Para las piezas O digo Para los baños Perdón Y si vamos A una vista 3D Podemos apreciar Las puertas Obviamente Hay que aclarar La altura De los muros Se supone Que están Encima De la línea roja Que es Lo ideal Puerta de cochera Puerta de Corredizas Esta es La puerta de abatible No Puerta de balcón Puerta Ah no Algo anda mal De este lado Perdón Las puertas De una hoja Las de Cochera La abatible Y la puerta de interior Del otro lado Se ven Las guías Para donde corren Las Las hojas De la puerta Si a este muro Le digo Que empiece En Muro de cimentación Me queda Más cómodo El cajón hidrófugo Y dentro De Suelos Puedo crear Un suelo Compuesto De 20 cm Al cual Yo Fase 0 Yo he personalizado Para Que se vea Así De esta manera Ok En sección Se ve El cajón hidrófugo El cual Está hablando De que La humedad Para que la humedad No ascienda Hacia el interior De la casa Es un gran detalle Para ahorrar Bastante tiempo Si se preguntan Donde descargo Estas familias De puertas Y ventanas Mayormente Yo utilizo Esta página Que se llaman Revisiti Vivojet Vivojet Vimética Si no las encuentran Debajo de la descripción Le voy a poner Páginas de familias Donde pueden descargar Lo único que tienen que hacer Es Crearse una cuenta Suscribirse O digo Crearse una cuenta Dentro de las páginas Para descargar Y son gratuitas Está bastante bueno Igual que estas puertas Y esto Entré dentro De navegador De proyectos La familia De puertas La familia De ventanas Y la he cambiado Y ayuda bastante En la hora De hacer proyectos Porque Agiliza tiempo Y no tienes que instalar CM De componente Familia No perdón Me equivoqué Doors De puerta Cargar familia Eh Perdón Me sale este lado Buscar Liberería métrica Y empezar Puertas Eh Estar Uno por uno Buscando una puerta Que te gusta Y a veces Los detalles A la hora De hacer En plantas Son bastantes Simples O básicas Y No es de mi agrado Tener Pocos detalles Porque a la hora Que el profesor Pida Planos En uno Veinte Y tener Ciertas familias Cargadas De pocos Detalles Juega en contra Porque después Tienes que pasarlo A autocad Y de ahí Tienes que Personalizarla Una por una Cuando tienes que Tirar un corte Se empieza A empastar Dentro De la Categoría De cotas Que me olvidé Comentar En el video Pasado Es de ahí Tenemos Varias Tenemos cantidad De cotas Para usar Básicamente Todavía no No he Clasificado Tres Cuatro Cotas Porque son De otros Proyectos Que voy Juntando Pero Es el criterio De cada uno Cual usar Cual no Es prueba Y error Básicamente Así Estoy yo Básicamente Yo no he hecho Ni un curso No he me Capacitado Estoy aprendiendo A través de los medios Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Gracias a ustedes Y gracias a lo que yo Comparto Sigo aprendiendo Día a día Eso bastante Bastante me gusta Y gracias a ustedes Mi idea Es Mi idea es Llegar Mi idea es Avanzar día a día Y ser Ser mejor Profesional Digamos que estamos Empezando Como Un Monkius Etalotis Y vamos avanzando A ser Un Homer Sapiens Si tienen alguna duda Se lo estaré Agradeciendo Si quieren dejar Alguna opinión No hay un problema Porque Voy a estar avanzando Ah Me olvidé decirle que También personalicé Varios tipos de suelos Para trabajar con facilidad Y decir S de suelos Un comando Más Comando Tenemos Suelo compuesto De 20 Suelo de tierra Tenemos No Perdón Este otra vez Suelo en cuota de espinas Cuota de espinas suena raro Pero en realidad Es el tipo De acabado Que está En la parte superior Es así Se llama El cerámico Que utilicé Básicamente Ahora no se ve nada Pero Más adelante Se van a ver Ese Todos estos buros Ya vienen con La parte de Hormigón La parte del hidrofo La parte del pegamento Y la parte del cerámico Ya vienen Definidos Si le quieren agregar Más o menos compresión En la parte de editar Se van a la parte de editar tipo Y acá están Estructura Capa térmica La parte del pegamento El Infantre plástico Como Separación Y la parte de azulejo Esto es A criterio de cada uno Si lo vemos En la vista 3D Están todos los tipos Y si uso una vista De renderizar Voy a Ver un poquito más rápido O sea A simple vista No se van a ver Muchas diferencias Pero Cuando se trabaja Perdón Lo ponemos En la lista Ahí se van a ver Se ve la textura De la madera La textura De las cotas De espinas Así se llama En el cerámico Este es un suelo Por defecto Este es el azulejo De cocina O de baño Si se puede utilizar Y después Tenemos la tierra común Yo le pongo Estas texturas básicas Pero más adelante En algún video Voy a mostrar Que a través de este plugin Llamado Lumium Yo los paso Y los cambio Las texturas Más cómodamente Agregando a chicos Le pongo la La reflectividad De gastes Eso es mucho más adelante Dentro de Los capítulos Que voy a estar dando Y eso es todo Si les gustó el video Dale like Y suscríbete Que voy a estar subiendo Más contenido A mi canal Y suscríbete Y suscríbete